A 90 minutos de la gloria, San Lorenzo ganando por la mínima. Será el nuevo campeón de América. Observen, disfruten. La fiesta del fútbol en Sudamérica. Se transporta aquí al Bajo Flores. A la casa del ciclón de Bueido. Al nuevo gasómetro. Parado frente a la pelota, Freddy Barreiro. Volverá Nacional de Paraguay. Que atacará contra el arco de la parcialidad visitante. Ahora sí, la orden del juez ya vivimos. Sentimos y disfrutamos. Hacia toda la República Argentina. La noche de San Lorenzo, la noche de Copa Libertadores. El partido de Ida 1-1. De empatar, habrá largue. Si sostiene la igualdad, habrá penales. Digo bien, Miguel. Correcto. Allí va dominando la pelota Cauterucho, que vuelve a ser titular. En el conjunto de Bausa. Bufarini. Este es Mercier. Hay un desvío en la presión que ejercía. En la salida. Torales. Y en laterales para San Lorenzo de Almagro. El esquema de los paraguayos es tal cual se los contamos nosotros. Con Melgarejo tirado a la derecha, preocupado por las subidas de Manuel Mas. Mala salida de Mercier. Recupera Benítez. Atención, con esto es peligroso. El remate de Melgarejo. Le quedaba ahora a Uruguay. Atención, con este remate. ¡Qué gran pelota! Atapó el arquero Torrico al córner. Avisa Nacional de Paraguay en apenas un minuto. Qué pelota perdió en la salida. Mercier le regaló la contra a un equipo paraguayo que vino a parar su línea de defensiva en la mitad de cancha. Sorprendiendo. Toreando a San Lorenzo allá en la salida. Aquí va Bufarini. Sigue Bufa. Péngale usted Bufa. ¡Bufarini! Bien Bufa, bien. Saque de arco. Miro el reloj y marca amigos de fútbol para todos. 17 y medio. Va buscando Melgarejo. Sigue Marcos. Melgarejo el remate de Torales. ¡Qué cercateo Silvio! Avisa Torales. Torales de los dos mediocampistas es el que más se suelta. Tiene tres goles en esta copa. Y tiene muy buena pegada como ustedes observaron. Riveros es el que lo respalda y se queda más atrás. Torales se acercó. Se soltó. Es el que más habilita a los delanteros. Le va a pegar Leandro. La va a acariciar para ponerle la cabeza de Gentiletti. Y para quedarse con la copa. Centro para Gentiletti. Buscaba Getto. Buscaba arriba con falta. Cauterucho. La pelota queda a la deriva. ¡Ugo mano! ¡Ugo mano! ¡Penal! 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 ¡Penal para San Lorenzo! ¡Ugo mano de Ramón Coronel! La metió a larga Cauterucho. El balón dio en la mano de Ramón Coronel. Y ahí árbitro. Señor Sandro Ricci cobra penal. ¿Dónde pone la mano Coronel? Claro. Es claro penal. No hay nada que discutir. Y Ortigosa la agarró. Dijo mía. No me la toca a nadie. Claro penal. Nada que discutir. Miren dónde pone la mano Coronel. Larga carrera de Ortigosa. San Lorenzo hizo obsesión. San Lorenzo en busca de la Copa. Camino a la gloria. Va Ortigosa al orden del árbitro. Y va. San Lorenzo en busca del continente americano. Ortigosa. Gol. 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 De San Lorenzo. Los santos. Los santos marchan y marchan. Y quieren conquistar América. A los 36 minutos del primer tiempo. Camino a la gloria. Camino al gol. De la mano de Ortigosa. San Lorenzo 1. Nacional de Paraguay 0. A los 36 del primer tiempo. Ortigosa de penal. La otorga el gol que le está dando. La Copa Libertadora de América. Con el sello de Ortigosa. Corriendo recto hacia la pelota. Y cuando llega. Abre el pie derecho. Y la pone contra un palo. San Lorenzo. Abre el partido en el momento menos pensado. Cuando peor lo pasaba. Pero así es el fútbol. Aprovechó un error. Y gana 1 a 0. Ingresamos a jugar los últimos 55 segundos. De este. El primer tiempo. Con San Lorenzo 1. Gol de Ortigosa de penal. Nacional de Paraguay 0. Torales. Torales. Pica y se va. Avisa Silvio. Avisa Torales. Saque de arco. Nacional en busca de la igualdad. Centro de Rivero. Torrico pudo pasar cualquier cosa. Están reclamando penal. Creo que lo venían agarrando. Torales. Lo que pasa es que antes estaba Cauterucho. Ahora Mato se queda. Y atención con esta. Buscaba Barreigro. Que siga, dice el árbitro. Levántese. Sacaba Verón. Esta es la acción. Se deja caer el jugador. Arriba, arriba. Miralo a Cheto. A ver. Y sí. Se deja caer abajo. Pero se apoya arriba. A ver, mirá. Y. Un empujoncito arriba. Sí. Muy bien, Ricci. Vamos a ver con esto. Vamos, vamos. Ciclón, vamos. Batito. La tira, la corre. Se la lleva Villalba. Arco. Ahora para Barreiro. Va Freddy. Cuidado con esto. Montenegro, Barreiro. Cuidado. A Chiquetorrico. Salvador Gentiletti al górner. Libre Bufarini. Vaya Bufa. Ahora vaya usted, Verón. Liquide esta historia. Verón. Ahora la pausa. Retroceda. Así va Verón. Gran jugada. Verón, 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 Verón. Mendoza, Mendoza, Mendoza. ¡Vamos! Asentí. La emoción de Pipi, ¿eh? Sabe que se está yendo y no sabe si alguna vez se va a volver a poner la de San Lorenzo. Ídolo total el Pipi Romagnoli. Y un segundo tiempo para que se lo recuerde mejor que nunca. Insisto. Es el que mejor entendió el juego con la pelota en los pies. Comienzan a explotar los hinchas de San Lorenzo. Grito angustiado, atragantado a lo largo de su historia. Que la final, que Peñarol, que la localía. Que aquella semifinal contra la Liga. Aquí está el ciclón. Busca Matos. Aguante, corazón, aguante. Aguante, ciclón, aguante. San Lorenzo va a ser campeón de América. Las lágrimas. Del Pitu Barrientos. Las lágrimas tuyas, imagino. Señoras y señores. Sí, sí, sí. San Lorenzo, San Lorenzo es campeón de América. Podés gritarlo fuerte. Que explote tu garganta. Que explote tu corazón. Porque San Lorenzo finalmente, después de tantas y tantas historias, dice presente. En la historia rica del fútbol continental. San Lorenzo de América. San Lorenzo le acaba de ganar al Nacional de Paraguay. A los 36 minutos marcará la historia que en el arco marcó de penal Ortigoza. Un gol que queda para el libro, para los recuerdos de la historia del fútbol argentino y del fútbol americano. San Lorenzo le acaba de ganar al Nacional de Paraguay. San Lorenzo del Magro es el nuevo campeón de América. Las luces de los celulares, de las cámaras fotográficas en la tribuna que resaltan porque quieren eternizar este momento. Es el momento más importante en la historia de San Lorenzo. El campeonato más importante, la Copa Libertadores. A ver, a ver. Aquí están los campeones. El dale campeón de los futbolistas. El dale campeón de la gente. Es el momento esperado. Se hace largo el protocolo de la comparación ahí para entregar la Copa y ahí se viene. Ahora sí. Romanioli y la Copa Libertadores. San Lorenzo de América. San Lorenzo campeón de la Copa Libertadores de América. Explota luego. Merecido, ciclón merecido. Se hizo esperar. Pero un equipo con tanta historia no podía ser menos. Y los cinco grandes de la Argentina ahora sí tienen sus respectivas Copas Libertadores. Es ahora San Lorenzo el nuevo rey de América. Y esta fiesta. Estas sensaciones que nos regala el fútbol. El deporte más hermoso del planeta. Comienza la vuelta. Que se hizo desear, se hizo esperar. Debió sufrir San Lorenzo. Debió ganar partidos importantes, eliminando equipos brasileños. Y hablábamos de los brasileños. No están en los finales buenos. San Lorenzo se encargó de dejarlos en el camino. Sufrieron ahí mucho. Ganaban 1-0. Merecían ampliamente esa victoria. Lo importante aquí, que ellos, los hinchas de San Lorenzo, pueden gritar campeones de América. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!